hola otra semana más que estoy aquí a que me echabais de menos yo a vosotros y esta semana vais a ver la segunda parte del centro de psicología matía en la parte de la felicidad en la parte de los sofás os traigo una sorpresa hoy os voy a enseñar un truco para mejorar el confort de vuestro sofá y por último mundo matía pues alguna sorpresa veréis no os lo digo porque quiero sorprenderos así que sin más arrancamos otro capítulo de matías sofás y felicidad laura dios mío que de lauras has visto te lo hemos puesto fácil bueno cuéntame qué especialidad tienes tú en psicología pues yo estoy especializada en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad trastornos de la conducta alimentaria vamos a ver explicó un poquito esto porque qué engloba eso porque yo pienso lo que nos viene a la cabeza es anorexia y bulimia vale en algún alguna cosa más o bueno realmente desde mi punto de vista en lugar de poner una etiqueta de la típica imagen que tenemos de una persona muy delgada que está restringiendo la alimentación que es un poco la idea que se tiene una chica como con un infrapeso que tiene ese problema con la comida y el otro lado sería la obesidad una persona con un sobrepeso una obesidad y entre medias habría como distintos trastornos pues puede ser una bulimia nerviosa como bien decías o un trastorno por atracón yo realmente aquí la consulta prefiero más que poner una etiqueta diagnóstica centrarme en cada caso y en cada persona porque no hay dos personas iguales por lo tanto prefiero dar un tratamiento más personalizado y centrarme en qué es lo que le pasa a esa persona y una pregunta toda esta gente que va al gimnasio que está obsesionada con su cuerpo eso también estaría englobado como una salida más adición y esa persona no puede llevar una vida normal es decir te llamo para ir a cenar o para tomar algo y tú me dices no es que tengo que ir al gimnasio no es que me tengo que tomar mi batido con mi ración de pollo y arroz y le está impidiendo llevar una vida normal sí que sería un trastorno y es verdad que vosotros veis cosas que los demás no ven es decir viendo el comportamiento de una persona veis si oye pues éste puede bueno esto o es más mito que otra cosa es decir hombre depende de curiosidad digo porque pues son las típicas típicas preguntas que la gente se hace y no se atreven a preguntar entonces otras preguntó creo que también es un poco idea de los bulos y de los clichés que la gente tiene por las películas vienen aquí y a veces buscan un diván pues no aquí no hay un diván y yo tampoco puedo leer la mente de las personas y a mí alguien no me cuenta cómo se encuentra y qué le está pasando hombre puedo tener cierta intuición pero no soy adivina porque a veces también vienen y dicen no es que vengo aquí un poco pero yo no creo en los psicólogos y yo siempre les digo yo no soy ningún dios no no tienes por qué creer o no creer en mí yo soy un profesional igual que si tienes una muela picada vas al dentista pues aquí cuando llevas un tiempo no encontrándote bien pues somos el profesional adecuado claro y para todas aquellas personas que puedan tener algún trastorno alimenticio es superable es porque la anorexia y la bulimia son enfermedades muy complicadas y muy complicadas porque son enfermedades multifactoriales entonces no hay una única causa aunque la gente se quede con que es la relación con la comida y con el ejercicio físico realmente son enfermedades que afectan en todas las facetas de la vida de la persona en relaciones sociales en relaciones de pareja en el trabajo en los estudios en todo por ejemplo pero sí que se pueden superar y una quede claro vale genial y una persona anoréxica se viene a la cabeza que podría empezar porque quiere adelgazar empieza a ser más guapa para tratar de empezar uno puede ser uno de los motivos pero una persona bulímica que le dé por comer depende de cada persona puede ser porque tenga desde luego cualquier momento de crisis en la vida de una persona que esa persona no sepa cómo gestionarlo bien puede acabar en un trastorno de la conducta alimentaria pero también hay que tener en cuenta que la sociedad en la que vivimos el culto al cuerpo cuidarse pues está la orden del día entonces bueno eso no quiere decir que tengamos que tener como cierto miedo a la hora de cuidarnos todo depende pues de si puedes llevar una vida normal o no porque llega un momento en el que si eso se lleva a una obsesión de manera involuntaria y esto sí que quiero que quede muy claro que esas personas pasan una línea muy delgada pero nadie ve esa línea tan delgada sino nadie la cruzaría lógico y luego desde la sociedad muchas veces lo que se piensa es que sí que es una enfermedad voluntaria o que es una tontería o es un capricho de la edad entonces en ese sentido son enfermedades que están mucho más estigmatizadas que otras porque a lo mejor si a alguien le diagnostican siempre pongo el mismo ejemplo pero es que se ve muy claramente si alguien le le diagnostican a su abuelo o a su padre alzheimer tú te encuentras con alguien ahora en navidad y se lo cuentas y te van a decir jolín lo siento si necesitas algo ya me y sin embargo en este tipo de casos se tiende a decir bueno no pasa nada ya se le pasará es una tontería de la edad ya verás como entonces eso tampoco ayuda lleva a que se escondan todavía más que es para ti la felicidad bueno pues creo que te voy a contestar un poco parecido a mis compañeras y tampoco tengo la idea de que la felicidad sea un estado que se pueda mantener durante mucho tiempo más bien hay momentos en los que sí que nos sentimos plenos y sí que nos sentimos muy satisfechos pues con lo que estamos haciendo con la compañía que tenemos con la actividad que estamos haciendo con lo que estamos comiendo con lo que estamos escuchando y esos son momentos de felicidad pero tampoco creo que sea bueno que una persona busque la felicidad como la meta de su vida y que si no lo consigue al 100% porque va a estar muy frustrada es difícil de mantener eso a lo largo del tiempo al 100% digamos te has explicado perfectamente bien te agradezco mucho y gracias a ti por la visita y gracias a ti por atenderme la leche vaya pedazo diván oye Ruth dime pero y este aparato pues bueno esto es un diván que usamos para hacer relajación para hacer mindfulness y para que las personas aprendan a respirar a tener espera espera me has dicho mindfulness mente sin nada es como vivir el aquí el ahora mediante la atención a la respiración consciente y eso lo vas a hacer conmigo si quieres probar hacemos una sesión venga ya si venga vamos a probarlo venga me pongo no empezar si túmbate y van a poner la postura que quieras cómoda esto se mueve además oye bárbara nada me quedo aquí para hasta la próxima semana hasta luego hola amigos soy matía y me encuentro en mobile tour hoy vamos a hablaros sobre cómo ajustar el confort de vuestros sofás pues antes de explicaros cómo ajustar el confort del sofá vamos a ver lo que es un sofá desenfundable y uno que no lo es muy fácil un sofá desenfundable es aquel que yo saco esto va con velcro y esto es desenfundable que se puede sacar perfectamente el cojín para cambiar lo que es las espumas todos los cojines llevan su cremallera para poder lo que es cambiar lo que es el interior y ajustar el confort del sofá en función de la espuma que nos guste bueno y aquí podéis ver lo que es un sofá que no es desenfundable puede ser tanto de piel como de tela y se diferencian pues porque si se quiere cambiar lo que es la estructura interior hay que destapizar todo por aquí debajo grapa grapa y es un alto coste es muy complicado entonces este tipo de sofá no se puede ajustar el confort de asiento como los que sí son desenfundables bueno y sin más vamos a ver cómo ajustar el confort en un sofá nuevo bueno pues mirar antes de eso quiero que sepáis una cosa muy importante porque nos pasa muchas veces y quiero que lo entendáis bien mirar cuando probéis un sofá en la tienda muchas veces pensáis que es igual al confort que tiene cuando llega a casa y no es así es decir cuando llega a casa normalmente siempre es más duro que cuando está en la tienda y esto porque es pues porque el poro está sin romper significa que el cojín la espuma está totalmente nueva pero os voy a enseñar un truco para cuando os pase eso como romper el poro y cómo hacer el sofá más blandito es decir vamos a ajustar el confort de más duro que es cuando llega nuevo a un poquito más blando entonces es tan sencillo como romper el poro para eso tenéis que hincar bien lo que es el codo o un niño sin más que se ponga aquí a saltar para que rompa el poro es una manera muy eficiente para hacer el sofá más blandito porque porque las espumas cuando llegan a casa y son nuevas pues es como como una gráfica empiezan muy duras luego se rompe el poro y se estabilizan y luego poco a poco poco a poco con el paso de los años se van emblandeciendo se van a decir emblandeciendo más rápido o más espacio en función de la densidad de la espuma y la calidad otra cosa muy importante que debes tener en cuenta y que ocurre siempre y nadie lo sabe porque nadie os lo ha contado por aquí estoy yo matía para explicaros lo es que la sentada del sofá de tres siempre es diferente a la sentada del sofá de dos y esto porque es muy fácil por la superficie sobre la cual nos apoyamos como la superficie aquí es mayor la resistencia va a ser también mayor sin embargo en un sofá de dos plazas el cojín es más pequeñito y efectivamente al haber menos superficie la resistencia pues va a ser menor y te vas a hundir más bueno una cosa muy importante que os quiero añadir es que hay dos tipos de cojines los cojines de espuma normal y los cojines de viscoelástica como este que tengo aquí la viscoelástica es esta parte superior del cojín que ocurre que al llevar viscoelástica lo que os he contado antes no se nota la diferencia de un sofá de tres plazas a la sentada de un sofá de dos plazas que ocurre la sentada viscoelástica tenéis que tener en cuenta que es muy blandita no gusta toda la gente sobre toda la gente que tiene problemas de espalda o gente mayor el ajuste de confort se puede hacer rompiendo el poro o la otra opción sería cambiar la espuma nosotros aquí en mobile tour te la podemos cambiar durante el primer mes para ajustar el confort de sofá a tu gusto y a tus necesidades seguimos ajustando el confort de nuestro sofá y vamos con los respaldos ya hemos tocado los asientos y ahora vamos a centrarnos en el respaldo del sofá mirar el respaldo se puede ajustar metiendo más o menos relleno y eso solamente es posible porque el respaldo es desenfundable en mobile tour por ejemplo es el caso de este fabricante que estamos viendo el ejemplo lleva fibra bofil plus son fibras anti alérgicas está fabricado sin químicos sin olores es flexible y es suave entonces la ventaja de esto que nosotros en los respaldos voy a sacarlo mirar lleva una cremallera que es por donde se mete lo que es el relleno entonces en función de los gustos necesidades de cada cliente se puede poner más o menos relleno para que sea más o menos duro y ya por último me queda deciros cómo ajustar un confort un confort no el confort amigos en vuestro sofá viejo por qué porque el sofá viejo con el uso se va desgastando y estará blandengue los respaldos estarán fofos y es tan sencillo como venir a visitarnos y cambiar las espumas y rellenar los respaldos para que os hagáis una idea cambiar una espuma de un sofá este es de dos y este es de tres de un tres plazas vale unos 50 euros siempre hablando de la calidad más alta de espuma la mayor densidad del mercado 35 kilos esto ha sido todo amigos espero que hayáis aprendido un poquito más aprendáis sobre todo a cómo ajustar el confort de vuestro sofá y aquí estamos siempre para ayudaros serviros y os espero en el próximo vídeo así que sin más os veo a la próxima semana un besito soy matía y me encuentro un móvil tour en la mayor tienda de sofás de españa y hoy os voy a enseñar por qué tenéis que venir aquí a comprar un sofá y venir con tiempo porque tenemos un edificio de seis plantas y más de 500 sofás expuestos por algo es la mayor tienda de sofás españa os espero bueno pues hoy os traigo una curiosidad y es algo que me ha llamado mucho la atención y quiero compartirlo con todos vosotros son unos columpios que me encontré en suiza y además os voy a enseñar otra curiosidad de una cosa que me pasó en el baño donde me iba a duchar en una casa de suiza de un apartamento porque realmente me volví loco y no fui capaz de graduar el agua caliente y fría es increíble mirar en suiza hay columpios con música levantadas bueno os voy a hacer un vídeo que para ver espera un segundito para saber si no es capaz de poner el agua caliente porque yo no fui capaz es este sistema lleva aquí un grifo y aquí está la ducha así que por favor quiero que me pongas el agua caliente venga en el palo y calentar yo no he sido capaz mi mujer dice que es por el y que es muy bajo pero vamos a probarlo a ver la ducha porque la pone porque la la ducha está aquí aquí como ponés el agua caliente cara ahí lo has abierto no 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 espera espera Hay más y hay menos Claro, ahí das más presión o menos presión ¿Pero cómo pones el agua más frío o más caliente? Ah, vale, ¿y tú por qué lo sabías? ¿A que no has visto alguna traga santita así? Que jamás va para derecha, para izquierda Ese sistema yo nunca lo había visto Yo nunca lo había visto, pero lógicamente es así Pues seguimos con Mundo Matía Porque hoy tenemos mucho Mundo Matía Aventuras, curiosidades y cosas diferentes Hoy vais a ver un susto que me llevé tremendo en Suiza Por hacer lo que no se debe Además, veréis una aventura de esquí Y el río desbordado de León Para todos aquellos que no lo vistís ¡Vamos a ello! ¿Y por qué no se puede? ¿Dónde lo pone? ¡Joder, qué susto! ¡Hostia! Se habría subido la puerta Emprendemos nuestro día de esquí El primero de la temporada Es 31 de diciembre del 2019 Hoy es Nochevieja Bueno, hace un día aquí fantástico Bueno, mirad el valle No hay mucha nieve, pero bueno Pues estamos en el telesilla Y la verdad que hay poquísima gente esquiando No hay casi cola Mirad qué maravilla de pista Que no te invita aquí a esquiar Aquí, en la provincia de León San Isidro La zona de debutantes Es esta zona de aquí Nosotros ahora vamos a bajar Por esta parte de aquí del valle Bueno, empezamos la bajada Despacito Disfrutando detrás de mis chicos Vamos a ir en zigzag Y qué bonito Qué bonito Es bajar por tu propio peso ¿Eh? El esquí Un deporte Que subes Sentado Y bajas por tu propio peso A que no lo sabía Es la caña Llegamos a la zona A partir de la cual Tenemos que ir a huevo Si no, luego Hay que remar ¿Vale? Mirad qué bonito De espectáculo De paisaje Tenemos aquí detrás Espectacular paisaje He parado solamente Para grabarlo De regreso De San Isidoro Iba a decir De San Isidro Para León Y a disfrutar de la tarde Porque lo bueno de esquiar Es que madrugas Pero al madrugar Te queda toda la tarde libre O sea Que disfrutar de la tarde Ya ha hecho deporte además Pero qué espectáculo De paisajes Hay aquí en León Se refleja El agua Totalmente La montaña Cristalina Venía conduciendo Y he parado Y acabo de ver Este espectáculo De paisaje Y he dicho Vuelvo a parar Porque merece la pena Solamente por ver Cómo se refleja Esa montaña En el pantano Es precioso Brutal Me encanta Y yo creo que merecía la pena Bueno pues me encuentro en León Y voy a ver el río Porque está desbordado Y esto es algo Que casi nunca pasa Es súper curioso Porque ha nevado Las semanas anteriores Y se ha puesto a llover De repente Y está el río Que se sale Así que vamos a verlo Porque es algo espectacular Siempre digo espectacular Bueno pues es algo maravilloso Es algo Que ves la fuerza de la naturaleza Como es realmente brutal Ya os he dicho otra cosa Bueno Vamos a verlo Es que fijaros Qué fuerza tiene el agua Es increíble Se ha llevado hasta las barandillas Las ha arrancado de cuajo La verdad que es increíble Porque se ve Hasta en el suelo Ahí detrás Que el agua Ha llegado hasta aquí arriba O sea que Ahora ha bajado ya Algo el nivel del agua Pero la verdad que Impresiona muchísimo Verlo de cerca Y en primer plano Está casi al borde Increíble Fijaros ese tronco Que ahí no ha llegado solo Lo que pasa es que El nivel del agua Ya ha bajado Y Y ahí ha quedado Vamos a acercarnos más Hacia San Marcos A ver cómo Está el agua Bueno pues el agua Como veis Sigue igual de marrón Ahí tenemos la pasarela Que se la ha comido Literalmente el río Es increíble Es que Es que es alucinante La cantidad de agua Que lleva esto Flipar Es que se la ha comido El paseo lateral Que es de aquí Hasta aquí Que se lo ha tragado el río Se ha desbordado Totalmente Ahí tenemos San Marcos Y alucinar Que aquí está El paso De los coches Que lo ha tenido que cortar La policía Porque No se puede pasar Está totalmente Inundado Lo que tiene que aguantar El puente Pero bueno Como es romano Si nos ha caído En todos estos años No se va a caer ahora Aquí tenemos a la policía Que está pensando Si pasar o no Se han quedado ahí parados Y esas señores Que no pueden pasar Porque se empapan Da la vuelta Pues aquí ya no puedo Seguir andando Porque aquí ya empieza A cubrir más Está todo inundadete De agua Imagino que sea Porque las canalizaciones Y Están por debajo Del nivel del río Y el agua No va para el río Porque el río Está a un nivel Más alto Que está por aquí Que lo que está Esta zona de aquí Bueno Pues Ya habéis visto Un río A tope de agua El río Bernesga En León Y a todos aquellos Que no conozcáis León Os aconsejo Venir a pasar Un fin de semana Porque es una ciudad Pequeñita Coqueta Espectacular Espectacular Y con un ambiente Increíble Sobre todo En el barrio húmedo Y barrio romántico Así que nada amigos Sin más Nos vemos La próxima semana Hasta luego Pero que alegría Me da que ya acabó El capítulo Sabéis que Que la próxima semana Os espero con un capítulo Pero más divertido Mejor y más entretenido Os dejo con el avance Que vais a ver a Isidro De Mind Moves Que es un señor Que se dedica a los niños Para que sean más felices Y no solamente a los niños También las personas mayores Y todo el mundo Os enseñaré otro consejito Y en Mundo Matías Pues otra tontería Que veremos Otra cosa divertida No os lo podéis perder Y os espero La próxima semana Inscribiros en mi canal De YouTube Matías Sofás Adiós Se disimula mucho Se han rebajado Tanto los niveles Que se está disimulando Muchísimo el fracaso Pero realmente El fracaso Es cada vez mayor El ajusta A ver Espera Capítulo 17 Mira 17 Bueno Allá voy Pero es un sofá De línea muy modernita Y las sensaciones Que esté Como Bueno Que esté Que esté Ya le ha cagado Soy Matías Y me encuentro Un mobile tour En la mayor tienda De sofás de España Y hoy os voy a enseñar Por qué tenéis que venir aquí A comprar un sofá Y venir con tiempo Porque tenemos Un edificio De seis plantas Y más de 500 sofás Expuestos Por algo Es la mayor tienda De sofás de España Os espero Que sepas Que sepas Que sepas Que sepas Que sepas